Hola chicos, voy a desayunar algo que tengo bastante hambre, a ver, eh, un segundo, no tengo nada en la nevera, ahí va, es verdad que Peppa y George se lo llevaron todo, ay, madre mía, eh, un segundo, me están llamando, voy, voy, me están llamando al timbre, hombre, qué, hambre, pero bueno, si son Peppa y George, pasad, pasad para adentro, chicos, qué tal, oye, no me gusta, mago, qué pasa, Peppa, esa, esa tostada, tendrás por ahí mermelada para la tostada, cómo, o sea, me robasteis toda la comida y encima quieres ahora que te preste mermelada, la verdad es que no, si tuviera te la daba, pero es que no tengo nada, mira, Peppa, ven, Es que yo le di a John le di la sachita para que comiera el pobre que había mucho tiempo sin comer, ay, ya, pobrecito, madre mía, es otra familia el sabor, me gusta, anda, te gusta el sabor ese, bueno, escúchame, bueno, qué hacéis aquí, queríais la mermelada o queríais algo más, chicos, qué, qué os trae por aquí, ah, no, espera, espera, me había olvidado, claro, que estaba un pedido en la mermelada, es que necesitamos tu ayuda, no, vamos, cómo, qué ha pasado, qué ocurre, que, vuestra casa está bien, hay unos ruidos extraños en nuestra casa, que sí, ruido, 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 ¿qué dices? ¿Otra vez hay ruidos en vuestra casa? Vale, pues venga, vamos a, vamos a, vamos a, Vamos a echarle un ojo ¿Cómo? ¿Por qué no, Peppa? ¿Por qué no podemos ir todavía? Todo el mundo tiene que dejar sus likes, suscribirse, comentar la palabra ruidos, si quieren que vayamos a ver, que es el ruido de la casa de Peppa y George Vale, vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Peppa, todo el mundo reventar el botón de like, suscribirse al canal, comentar la palabra ruido para que vayamos a investigar esos ruidos en la casa de Peppa y de George, vámonos, ok, ok, la gente, yo creo que la gente está empezando a dejar sus likes, Peppa, George, creéis que ya Son suficientes como para que podamos ir a investigar esos ruidos de vuestra casa Sí, pero primero, primero tenemos que hacer otra cosa, mago ¿Cómo que otra cosa, Peppa? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, George, ven, sígueme A ver, ¿qué vais a hacer? Oye, ve ¡Vai, vai, vai! Le he dicho, le he dicho a George que tú eres youtuber, entonces él quiere ser youtuber Ah, claro ¿Qué vas a ser youtuber? Ah, ¿quieres ser youtuber, George? Claro que sí ¿Youtuber? Sí, me gustaría ser youtuber Anda, George, ¿quieres ser youtuber? Pues ¿por qué no pruebas a subir vídeos del juego que patrocina este vídeo? El juego se llama Sunrise Village, es totalmente gratuito y te transporta a un mundo de exploración, agricultura y emocionantes misterios en el que tendrás que gestionar tu propia granja Puedes descargarlo en la App Store, Play Store e incluso puedes jugarlo en el ordenador Empiezas en un pueblo en el que tendrás que recolectar muchos materiales y cuidar de animales monísimos También podrás personalizar la granja a tu gusto Elige a tu personaje, selecciona un nombre y comienza a descubrir los secretos que encontrarás en este maravilloso mundo de exploración Para descargar el juego puedes hacerlo con el código QR que aparece en pantalla o con el enlace que tienes abajo en la descripción ¡Os me ha gustado mucho! ¡Me voy a hacer youtuber de ese juego! ¡A mí también, Mago! ¡Me lo voy a descargar con tu enlace! ¡Olé! ¡Me alegro mucho! ¡Eso es! Y la gente también se lo puede descargar con mi enlace que está abajo en la descripción Bueno, en fin, Pepa, vamos a vuestra casa porque hay que investigar esos ruidos, ¿no? Porque para eso habéis venido ¡Yo quiero trabajar en un supermercado! ¡Vamos! ¡Yo quiero trabajar en un supermercado! ¿Quieres trabajar en un supermercado? Bueno, pues nada, cada uno tiene sus sueños Cada uno tiene sus sueños ¡Claro que sí, George, pequeñito! A ver, eso, ciérrame las puertas Y vamos para vuestra casa Oye, George, pues cuando seas mayor te pondremos a trabajar, si quieres, en el supermercado de aquí, de la ciudad Pero todavía eres muy pequeñito para trabajar, George Ahora mismo tienes que disfrutar de la vida Jugar y esas cosas, lo que hacen los niños, ¿vale, George? Que voy a jugar, que voy a jugar también, sí, me gusta jugar Te gusta jugar, ¿eh, George? Que bonito Soy manipulación de alimentos Claro, pero eso cuando sea mayor, Pepa, que todavía sois muy, muy pequeñitos Así que nada, vamos para vuestra casa ¿Eres vegano? Pero bien que te enchufas Pero ¿cómo que vegano? Bien que te enchufas las salchichas dobladas, ¿eh, George? Porque según el momento soy vegano Ah, vale, vale, ya decía yo ¿Vegano o invierno, no? ¿Vegano o invierno? Oye, contraseña, George, ¿cuál es la contraseña? ¿A ti te la ha dicho? Porque... Ah, sí Dísela, dísela Soy un cerdo bueno Soy un cerdo... ¡Correcta! Ahí va, bien, vamos Pues nos, cerramos por aquí las puertecitas Vale, ¿dónde estabais escuchando los ruiditos? ¿Por aquí abajo? ¿Por la cocina? Nosotros estábamos aquí Estábamos en la televisión Y de repente escuchamos algo, pero así como de lejos Ah, así como de lejos ¿No sería la televisión que la teníais puesta? ¿Y habéis escuchado unos ruidos aquí en la televisión? No, no, sonaba como para allá Ah, como para allá Pues entonces vamos para allá, Pepa A ver, ¿dónde? ¿Aquí en la cocina? ¿Estabais escuchando en la cocina? O a lo mejor por la parte... A lo mejor es por la parte de arriba, ¿eh? ¡Eh! Ya lo sé, ya lo sé La última vez, chicas Venid, venid por aquí arriba, venid La última vez apareció George aquí arriba, ¿no? A lo mejor hay unas escaleras para... Ah, ahí va Pues no, no hay ninguna escalera aquí arriba Pepa, ¿dónde está tu hermanita? Pepa, ¿George? ¿Está por abajo? ¿Qué está? No se me ha escuchado ¿No se me ha escuchado? Ah, no ha sido... ¿No ha sido Pepa? Pepa, ¿eh? ¿Estáis escuchando eso? Pensaba que era Pepa ¿No ha sido Pepa? ¿Cerdita? ¿No sois vosotros, no? ¿Estáis haciendo... ¿Eso? ¿O no? Un ruido de puerca Un ruido de... Sí, como de cerda No lo sé Pero escúchame La última vez había... ¡Oh! La escalera ya ha desaparecido Ya ha desaparecido ¡Ay! Eh... ¿Pepa? Eh... Esto... ¿Hola? ¿Tú eres la... ¿Tú eres la mamá de Pepa? ¡Ah! ¡Es tu mamá, George! ¡Pepa, ven para adentro! ¡Mira, Pepa! ¡No puede ser! ¡Es la mamá! ¡Ay, madre mía! ¡Cuánto tiempo estábamos huérfanas Porque no teníamos papás! ¡Ay, va! ¡Claro! ¡Pero sí tenía papá en todos los momentos! ¡No es que no tuviese papá! ¡Estábamos en otro sitio! ¡Ay, va! ¿Estabais en otro sitio? ¡Estabais muy felices que estais aquí con nosotros en los mamás! ¡Ay, sí! ¡Estoy muy feliz! ¡Mira! ¡George está súper contento! ¡Está llorando de felicidad! ¡Míralo, míralo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, George! ¡Oye! ¡Pues... 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 ¿Tú cómo te llamas? Tienes... Tienes... Ella se llama Peppa Él se llama George Tú tendrás un nombre también, ¿no? ¡Yo soy Mamá Pig! Ah, ¿eres mamá... Mamá Pig? ¡Ella es Mamá Pig! Ah, ¿como mamá cerdita? ¿O mamá cerda? ¿Eres la... La cerda madre? ¡No, Pig es nuestro apellido! Ah, Pig es vuestra... Ah, claro, ¿tú eres Peppa Pig? ¡Sí! ¡Ella es George Pig! Ah, y te llamas mamá ¡Mamá Pig! Mamá Pig Ah, claro, tú eres como... Vale, vale, o sea... Tu nombre es mamá No es que seas la mamá de Peppa Y... Eh... Y entonces... Sí soy la mamá de Peppa Pero me llamo Mamá Pig Ah, vale... Es verdad Vale, vale, por nada Mamá Pig Es mi mamá y se llama Mamá Ah, qué bien Pues escúchame ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has aparecido en esta... En esta sala? ¿Esta eres tú cocinando? Anda, mira, estás haciendo ahí como un bizcocho o algo así ¡Sí, soy yo! Pero no sé por qué estoy aquí Ah, ¿no sabes cómo has aparecido aquí? Pues nada, resulta tus... ¡Eso ha sido el poder de los likes, no! ¡Eso ha sido el poder de los likes! ¿Tú crees, Peppa? ¡Madre mía, chicos! Muchísimas gracias por haber dejado vuestros likes Gracias a vosotros Peppa y George Ahora tienen mamá aquí otra vez En Minecraft ¡Vamooos! ¡Ha aparecido su mamá! ¡Huerfano! ¡Ya no somos huérfano! ¡Vamooos! ¡Pero que no habéis sido huérfano en ningún momento, niña! ¡Eso! ¿No habéis sido huérfano? ¡Yo estaba aquí sola y ha mucho tiempo aquí sola, mamá! ¡Ya no os... 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 De tu mundo, por lo que veo, ¿no? Igual que... Anda, vaya, por Dios Bueno, pues nada, no pasa nada Porque ahora estáis otra vez juntitas ¡Vamooos! 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 Una cosa, ahora que lo pienso Aquí faltaría vuestro... Vuestro papá, ¿no? Que ahora me vais a decir que se llama Papá Pig También, ¿no? Papá Pig ¡Sí, papá Pig! Todo el mundo deje su like Para ver si aparece mi papá Pig ¡Eso, Pepa! ¡Díselo, díselo a la gente! ¿Qué tiene que hacer la gente para que aparezca tu papá? ¡Suscribirse y comentar la palabra papá, por favor! ¡Eso, chicos! Pues venga, ya habéis escuchado a Pepa Si queréis que aparezca papá, ya sabéis Reventad el botón de likes Las últimas veces ha funcionado ¿Por qué no va a funcionar esta? Así que nada, reventad el botón de likes ¡Venga! Genial, pues nada, chicas Oye, le enseñamos un poco la casa A vuestra mamá y la ciudad y eso Para que sepa dónde estamos, chicas ¡Ah, es genial! ¡Ahora estamos en la ciudad! ¡Gente muy guay! ¡Se llama... ¡Eso! Como he dicho, yo me llamo mago Pero también hay otros integrantes por aquí Que viven con nosotros Que se llaman Masi, Pancry, Noa, Cell También está Tina ¡No, pero que estamos en otra ciudad! ¡Claro, estás en otra ciudad! ¡Mira, venga, acompáñanos! A ver cómo hemos entrado por acá ¡Ah, vamos a ser de aquí! ¡Bien! ¡Mira, venid! ¡Venid por aquí! ¡Salid por aquí! ¡Ah, viva la serra! ¡Sí, vamos! Pues nada, esta es tu casa Que imagino que la recuerdas Está tal cual la recordabas O bueno, no sé si es... ¡Tienes toda la habitación tirada! ¡Porque tienes toda la habitación tirada! ¡Tienes que recogerla! ¡Está todo sucia mamá! ¡Ah, no sé, pero es que ya mucho tiempo solas No sabemos cuidar la casa! ¡Pancry, tienes que recogerla! ¡Recogerla ya ahora! Están mandando que recoja ¡Vale, vale, papá! Eh, sí, venga, Pepa Recoge la habitación Que si no tu madre se va a enfadar ¿Qué decías? Eh, no, nada Que te iba a enseñar tu cuarto Por si querías verlo Que no sé si lo recuerdas exactamente como estaba Yo no... Es que como no tengo ni idea de cómo era tu casa Mira, este es vuestro cuarto Es como... Igual de limpio que siempre Ah, vale, vale Sí, está... La verdad es que sí Está impoluto tu cuarto Muy bien, muy bien Pues nada Y... Y eso, pues nada El cuarto de Pepa Yo creo que ya lo ha ordenado, ¿no? Mira, ya ha ordenado los juguetes ¡Ole, Pepa! Ya ha ordenado los juguetes ya Muy bien, muy bien Perfecto Mira, se ha quedado muy limpio Así me gusta Pues nada, ven por aquí, mamapig Que te vamos a enseñar la ciudad Te voy a enseñar dónde has aparecido Porque, claro, tú estarás flipando Habrás dicho Eh, no estoy en mi mundo No estás en tu mundo Estás ahora en Platanovilla La verdad es que no tengo nada Pero como estoy niña Empieza a jugar y me vuelve loca Ya, ya, normal Pero bueno, no pasa nada, mira Pero no sé pensar Vale, que no pasa nada ¿Qué está haciendo tú? ¿Tu mamá está en la cocina Mirando la comida o algo? Venga, ven por aquí, mamapig Porque aquí... ¡Mamá, no quieres hacer la compra, mamá! No tenemos comida, casi Estás en Minecraft Como estás viendo Esto es otro mundo Y es todo diferente Los bloques Hay cosas muy diferentes También tenéis un coche Que, por cierto, este coche Mamapig es tuyo O es de tus hijas Porque... Es el coche de papapig Ah, es el coche de papapig Oye, chicas A mí me dijisteis que este coche era de juguete Ya decía yo que no podía ser de juguete Que era peligroso Porque... ¿Cómo? ¿Cómo, Pepa? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Pepa? El coche de mi papapig Ah, el coche de tu papapig Pero el otro día me dijisteis que era un coche Bueno, no, no, no El otro día no me dijeron nada de eso No me dijeron nada ¿Verdad que no, chicas? No, habréis agarrado el coche, ¿verdad? No... ¿Qué pasa, George? Dice... El papá... El papá es pepapi Papá pepapi ¿Cómo? Papá es pepapi ¿Qué es papá? Papá es pepapi Ah, ¿qué es el papá? Papá pepapi Es papá pepapi Papá de pepapi Es que guay Bueno, pues nada Oye, el coche lo único Mira, me lo puedo poner así en la cabeza Y me lo llevo ¿Has visto esto en Minecraft? Es la magia de Minecraft Mamapig, ¿qué te parece? No... No... Sí, estoy bastante fuerte Pero vosotros no podéis hacer... A ver, un segundo Quítate, quítate, George Que no te lo... ¡Yo, cuidado, George! No, no, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Eso sin querer, eso sin querer Espera Dejo el coche ya bien Lo dejo ahí, lo dejo ahí Lo dejo para acá ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Es un cerdo bueno Es un cerdo bueno, muy bien Mira, te voy a enseñar Mamapig Aquí una juguetería Por si quieres comprarle alguna vez Juguetes a tus hijos La tienes aquí al lado, ¿eh? Tienes muchos juguetes Tienes muchos juguetes Bueno, pero si alguna vez Se rompe alguno Y quieres venirte a hacer algo Pues aquí lo tienes Mira, esta es la juguetería Puedes aquí comprar juguetes Ahí tienes un cine También tienes un McDonald's Por ahí Y vente, que te voy a enseñar Dónde está el supermercado también Y mi casa Eso es muy importante Porque en la nevera Solo había un plátano Ah, ¿cómo que un plátano? Pero Pepa, ya os habéis comido Toda la comida que os di Es que, ¿cómo? Ah, que le robó al alcalde el plátano O sea, quiere decir Que el alcalde le dejó un plátano Eso es lo que quiere decir Bueno Venir conmigo porque aquí Se lo tomó prestado Pero se lo va a devolver Mira, por aquí tenéis el supermercado Por si queréis hacer la compra O cualquier cosa Aquí tenéis que Podéis comprar los alimentos Pasad, pasad para adentro A ver, un segundito Pasamos Hola, buenas Esto Nada, si quieres comprar ahora cualquier cosa Puedes hacerlo Mamapig Y también te voy a decir Ahí va Esto, bueno Te voy a decir dónde vivo Por si necesitas cualquier cosa Para que lo sepas ¿Vale, mamapig? ¿Qué te parece? Vale, estoy agarrando unas cosas Para hacerle la comida a mi hija Ahora, en un momento Ah, vale, vale Perfecto Creo a tu madre Me cuesta un poco más entenderla Que a ti, Pepa Supongo que es porque No estoy acostumbrado a escucharla, ¿no? Porque somos yo Hablando así ya Claro, ya veo ya Bueno, mamapig Hablando así ya Ya, ya Es claro Ella no va a la escuela Pero ya fue a la escuela, ¿no? En un pasado, supongo ¿Verdad, mamapig? Mira, mira Hace 40 años Mamá, ¿cuánto es 9 al cuadrado? Ya, pero porque Se la habrá olvidado Se la habrá olvidado A tu mamá No pasa nada Son cosas que pasan Bueno, pues venid conmigo por aquí Porque os voy a enseñar Os voy a enseñar dónde vivo Mira, mamapig Esta casa roja de aquí Es mi casita ¿Vale? Por si algún día quieres venir a Yo qué sé Pues necesitas sal, azúcar Cualquier cosa Puedes venir a pedírmelo, ¿vale? Sin problema ninguno Aquí es donde vivo yo Ah, estoy ligando con mi mamá No, no estoy ligando con ella Que tenéis Que no, no estoy ligando ¿Cómo te voy a borrar? Te lo estoy diciendo ¿Qué? Nada, que no estoy ligando Que lo único que, pues eso Quiero ser majo Que ya, que ya lo sé Peppa, ya lo sé Bueno, pues nada Oye, ¿qué os parece? Si lo dejamos por aquí Chicos, recordad Que si dejáis vuestro like Va a aparecer el papá de Peppa Pig Aquí en Minecraft Así que nada Parece ser Que la mamá de Peppa Ha aparecido aquí Para quedarse a vivir Una temporada ¡Vamos!